Esta reunión es para... Bueno... Pues si esta reunión es para... ...el otro pincelazo que hace... ...el Real de 2012... ...y el Carnaval 2012... ...a continuación le vamos a dejar una uja... ...para que le de los primeros... ...pincelazos... ...y después ir con nosotros... Gracias... ...hola a todos... ...a los que saludé... ...y a los que nos han saludado... ...gracias por venir a la reunión hoy... ...el Carnaval... ...el Realty Show... ...Vive el Carnaval 2012... ...se está preparando... ...no desde ahorita... ...nosotros tenemos ya dos meses... ...trabajando en esto... ...y... ...queríamos... ...consideramos incluso... ...que ya es un poco... ...que se nos hizo tarde... ...para reunirnos con ustedes... ...y les vamos a explicar ahorita... ...un poquito por qué... ...eh... ...la primera temporada... ...gracias a Dios fue un éxito... ...a Dios y a ustedes... ...que pusieron su empeño... ...todo el trabajo que hicieron... ...fue maravilloso... ...este... ...no fue Media World... ...no fue el Ministerio de Cultura... ...fueron ustedes los que hicieron posible... ...ese proyecto... ...y que... ...se haya... ...este... ...abierto la posibilidad... ...de hacer una segunda temporada... ...2012... ...por supuesto que... ...era importante para nosotros... ...que vinieran hoy... ...precisamente por eso... ...porque sin ustedes... ...pues no hay... ...espectáculo... ...y no hay show... ...considerando... ...el éxito que tuvimos... ...en la primera temporada... ...eh... ...el Ministerio de Cultura... ...y la productora... ...eh... ...se plantearon este año... ...el reto... ...de hacer... ...la competencia... ...a nivel nacional... ...y así se hará... ...este... ...todo está puesto... ...el apoyo del Ministerio... ...eh... ...toda la infraestructura... ...se está armando... ...para que este año... ...la competencia sea... ...a nivel de República Dominicana... ...completo... ...es un país que tiene muchísimo que dar... ...por todos los rincones... ...y por qué no hacerlo esta vez... ...sabemos que en la primera temporada... ...eh... ...tuvimos deficiencias... ...muchos errores se cometieron... ...y bueno... ...estábamos todos comenzando... ...y aunque... ...quizás no sea la justificación... ...pero que valga la disculpa... ...para todos aquellos que... ...de alguna manera u otra... ...no se sintieron del todo agradados... ...pero bueno... ...estamos tratando... ...y estamos trabajando... ...para que eso... ...eh... ...ya no vuelva a pasar... ...entre los cambios... ...y entre las cosas... ...que vimos... ...eh... ...en las que fallamos... ...y que estamos tratando de mejorar... ...hay un punto importante... ...que de hecho... ...por aquí lo comentó... ...una de las... ...de las señoras... ...que está presente... ...que fue difícil para ustedes... ...el tema de la movilización... ...transporte... ...refrigerio... ...la cantidad de horas... ...nosotros no podemos... ...eh... ...por más que queramos... ...medir... ...o quizás... ...eh... ...dornar... ...esperar... ...que se siente... ...que tenemos mucha ansiedad... ...man... ...pare... ...vay... ...yo... ...vay... ...bien seguimos... ...eh... ...nosotros como... ...productores... ...eh... ...no podemos... ...asciencia cierta... ...nunca calcular... ...el tiempo exacto... ...que nos vamos a demorar... ...en la grabación... La televisión es un poco más compleja de lo que parece o de lo que vemos normalmente y hasta que falle un solo bombillo nos afecta la calidad final y por eso a veces es tan tedioso y son tan largas las jornadas. Sabemos que para ustedes también fue largo y por eso el Ministerio aprobó este año un presupuesto especial para darle a los comparseros que se inscriban, a todas las comparsas que se inscriban en el reality apoyo con el tema del transporte y refrigerios para los días de grabación. Marcos, les voy a explicar un poquito más esto y luego seguimos con los demás puntos. Bueno, como les dijimos cuando nos ven en la calle, que nosotros como gestor cultural que venimos en esa fila lo primero que les dijimos a la Chapelle lo primero que les dijimos a la Chapelle lo primero que les dijimos a la Chapelle es a los que estaban por ahí con nosotros que para nosotros ser láser los ganabaleros hay cosas que no se dieron en el pasado, a veces por ustedes mismos o a veces por el Ministerio o a veces por la República entonces nosotros nos informamos que para que el ganabal se diera y más a sonar tiene que haber refrigerios, guapas y se están canalizando que cuando se vaya a grabar ya no va a ser en el centro de González en el centro de González que se entró sino va a ser por barrio donde se le va a dar la programación de los días reales entonces está canalizado también a donde se vaya a grabar también que haya hasta alimentos para la comparsa eso fue la cosa que nosotros decidimos para que la cosa se vea bien porque sabemos que en el año pasado faltaron cosas como les digo por ustedes por el Ministerio o por mi deuda entonces hay cosas eso va a ser que pasaron el año pasado no puede pasar este año o sea que se va a tratar de se va a tratar de que este año lo que faltó sobre este año entonces dentro de la para la próxima reunión se le va a dar lo que es el calendario donde se va a hacer ejemplo Villamaría se va a adoptar toda la comparsa por ahí y se va a dar a la guapa se va a hacer un escenario de Villamaría Villafrancica Santo Domingo Este y sueltecito igualmente en Santo Domingo Este se va a hacer un solo especial se va a buscar sitio donde haya más comparsa donde nosotros carnavaleros se puedan se puedan oír ahí igualmente en Santo Domingo Este Santo Domingo Norte y en el distrito de la ciudad de Paso Un Sol le explico más o menos la mecánica que vamos a tener ciertamente estamos haciendo todo y ya está es prácticamente un hecho que no vamos esta vez a encerrar el carnaval en un teatro donde no cabe y menos cuando estamos hablando que va a ser una competencia a nivel nacional por los números que hemos sacado en el tiempo que tenemos trabajando estamos hablando de que más o menos 400 comparsas van a entrar a la primera ronda entonces como como encerramos algo que es tan grande y que pertenece a la calle que es parte de la calle entonces como parte de los cambios hemos diseñado una una tarima móvil una plataforma que se va a mover en principio en cuatro puntos o en los cuatro puntos digamos estratégicos para llevarlo a cabo en Santo Domingo vamos a tener un punto estratégico donde van a acercarse las comparsas pero donde van a poder acercarse también todas las personas que siguen esas comparsas o sea todo aquel que quiera llegar al reality va a poder hacerlo y va a poder estar ahí y va a poder apoyarlos a ustedes ya no vamos a tener el tema del acceso vamos a Santiago en la parte de Santiago en Santiago se van a acercar todas las comparsas que pertenezcan a la región del norte en la región del este vamos a San Pedro de Macorís todos los que los que pertenezcan al este llegan a ese punto y en el sur todavía estamos entre Asua y Baní pero más o menos por ahí cualquiera de los dos esa es la dinámica nosotros estamos tratando en la medida de lo posible de hacer un calendario que no que no tenga cambios nosotros estamos tratando el que les hagamos llegar a ustedes sea el definitivo para que ustedes estén preparados y sepan cuando les toca presentarse cuando les toca como se van a preparar que ustedes mismos puedan cuadrar el tiempo que invierten en preparar su comparsa sin embargo el calendario que nosotros tenemos ahora mismo pudiese tener otro cambio y si quieren yo puedo más o menos adelantarles para que manejen las fechas pero yo quiero luego en esta reunión pasarles una planilla donde van a dejarme todos sus datos para yo poder comunicarme con ustedes incluso el correo electrónico para poder yo hacerles llegar este calendario que ustedes ya se planifiquen en función de lo que de lo que está nosotros tenemos pensado comenzar en la primera ronda que se va disculpen les voy a hacer una aclaratoria nosotros en el mes de noviembre vamos a estar ya trabajando y haciendo un casting o una preselección de las comparsas que van a ingresar al realismo por supuesto como ahora a nivel nacional tenemos que filtrar y evidentemente tratar de que todas las personas que estén adentro tengan un buen espectáculo para mostrar ok entonces vamos a hacer un casting pequeño algo para chequear más o menos quienes van a estar quienes no van a estar a nivel nacional ok y luego de eso pues clasificarán o entrarán o se les dirán mira tú entras al reality es el número que tenemos estimado que entrarán al reality unas 400 más o menos 350 400 comparsas y arrancaríamos la primera ronda aquí en Santo Domingo y en Distrito Nacional ok